Música Llegan los rumperos de mi barrio Al final los tambores caen parando Llegan campaneros arrollando Llegan los trombones abrociando Comienza el frenesí que da mi salsa Suena mi corazón como un tambor Ya se siente en la calle las compasas La rumba, la rumba ya se prendió Llegan los rumperos de mi barrio Al final los tambores caen parando Llegan campaneros arrollando Llegan los trombones abrociando Comienza el frenesí que da mi salsa Suena mi corazón como un tambor Ya se siente en la calle las compasas La rumba, la rumba ya se prendió En mi barrio se baila En mi barrio se goza Esta salsa sabrosa Se siente pa' que goce de un tinte La rumba en ambiente La gozadera se baila Baila la sincena Se goza Baila la morena Se siente Porque está diferente La rumba en ambiente Que de los callejones Se baila Y en lo que se vive Se goza La gente lo baila Se siente Porque es el ritmo mío La rumba en ambiente Baila la rumba Baila la rumba Baila la rumba Baila la rumba Sabroso Que yo me voy a bailar Andá Chiquito le El mundo sigo Se baila Mi salsa Se goza Baila María Rosa Se siente Y baila mi gente La rumba Me llena en la sangre Se baila Cuando es el sabor Se goza Cuando suena el cuero Se siente Deja de mi huyo La rumba en ambiente Salsa Se baila La que tú querías Se goza Gonzala María Se siente Que es con alegría La rumba en ambiente África puso los cueros Se baila Y el caribe El sabor Se goza Cuando el tumba revienta Se siente La salsa se oye mejor La rumba en ambiente Salsa 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 ¡Gracias!